Asistimos acá a la zonal de lo que es la zona sudeste de Carvap, que se realiza en Mar Chiquita. Yo soy de González Chávez, bueno, pertenecemos a esta zona. Tocamos varios puntos en la reunión, por ejemplo, el tema de lo que es el tema de la reglamentación de fitosanitarios en Provincia de Buenos Aires, que es un tema que no se logra solucionar. Creemos que el gobierno está trabajando en forma positiva en esto, el gobierno provincial, esperemos que lo reglamenten definitivamente, que se reglamente la ley para poder ordenar este gran desorden que hay en distintos municipios de provincia. Un tema también que se trató fue el tema tan reciente, el conflicto con los camioneros. Hay un reclamo muy fuerte de Carvap y de las otras entidades provinciales para que se vuelva a tratar en provincia lo que son las tarifas de transporte, cosa que hace unos dos meses el gobierno provincial dio un aumento sin que participen los dadores de cargas, es decir, la producción. Temas en boga ahora son temas de trazabilidad. Hicimos un pedido a las rurales para que por más que haya un gobierno ahora que no es anticampo, sino que es un gobierno que ha dado muestras de que quiere un gobierno con sentido común, que quiere favorecer el desarrollo del país. Hicimos un pedido a las rurales para que no dejen de participar, para que los productores se sigan acercando a las rurales, dado que el sector agropecuario es un sector fundamental para el país. Entonces necesitamos que haya un gobierno, necesitamos que el sector tenga peso en las políticas nacionales. ¿Cómo ves al campo actualmente? Un cambio, como vos bien decís, respecto a hace un par de años, otras políticas que impulsan al campo, pero ¿cómo lo ves en un presente y cómo lo llegas a vislumbrar a lo que es un futuro? Mirá, algo que no valoramos, en realidad los habitantes de Argentina, no solo el sector agropecuario, es que no tenemos a alguien que nos está insultando todos los días. Eso ya es un avance que no lo estamos valorando. Por otro lado, el presidente Macri cumplió lo que había dicho en campaña de quitar las retenciones, si bien las hojas todavía, como él había dicho, se van a quitar en forma escalonada. Pero contra lo que cree la gente, el campo no nada en la abundancia. El campo tiene una carga impositiva tremenda, amén de los avatares climáticos. Esta es una zona muy ganadera, pero si te vas a zonas agrícolas, hay muchas hojas sin levantar, muchas hojas que se están perdiendo, a lo mejor, a lo mejor, y la presión impositiva es terrible. Así que el campo está, tenemos que decir que está mejor, pero no es como cree la gente, que nada en la abundancia y que el campo está pum para arriba. No es la situación del campo esa. Hace una semana hablábamos con Eduardo Freigio, presidente de la Sociedad Rural de acá de Mar Chiquita, que nos hablaba de este nuevo registro que ha impuesto lo que es AFIP, en lo cual ustedes también, desde Carvap, están intentando que no sea tan burocrático todo. Claro, los productores no estamos para estar llenando todos los días distintos tipos de papelitos, estamos para producir. El gobierno anterior nos llenó, pero nos llenó de registros, aparte eran todos estériles, no servían para nada. Este gobierno crea este registro ahora para el sector ganadero, porque ellos creen que hay una gran evasión en el sector de carnes, cosa que no es así, es un sector... Si hubiera evasión sería la misma que la que hay en otros sectores, no es un sector especial que hay que perseguir por ese tema. Pero bueno, estamos trabajando para que sea algo que sea realizable, incluso, por ejemplo, que sea realizable con las características de nuestro país. A veces nos han puesto a hacer gestiones que se hacen vía internet y ni siquiera tenemos internet, en muchas zonas de provincia no hay internet. Así que trataremos de que no sea algo que trabe la producción. En cuanto a la zona, vos decías que sos de González Chávez, hay varias sociedades rurales de acá de la zona, Valcarce, Tandil, Ayacucho, ¿cómo ves esta zona vos? ¿Cómo la ves, claro, en cuanto a lo que es agropecuario? Sí, te comento, suponete, lo que es esta zona de Carvá, las rurales que están en zonas más agrícolas, tenemos muy fuertes problemas con lo que hablábamos reciente, cosecha de soja. Falta levantar un 50% de soja, 40%, depende de zonas, y no nos deja el tiempo, ahora tuvimos unos días, 3, 4, 5 días que se pudo cosechar con alta humedad, pero ya para el lunes tenemos nuevamente el pronóstico de lluvia. Bueno, es un problemón, porque hay que ser conscientes de esto, hay un gran problema ahora en la cadena de pagos, un problema financiero muy grande, que el productor recurra a los bancos, las tasas son altas, estás hablando del 30%, así que estamos complicados con eso. Pero bueno, esperemos poder terminar de levantar la cosecha. Quisiera decirte algo, por ejemplo, un problema que estamos trabajando fuertemente es el tema de seguridad. La patrulla rural trabaja bien, pero se traba mucho en lo que es el tema de la justicia. No se logran órdenes de allanamiento, no se logran detenciones. El tema de la justicia es, tuvimos una reunión con un asistente, la doctora Falvo, para poder relacionarnos con los fiscales que hacen al delito rural y que se destrabe el tema, que sea algo más ágil, que dé más garantías, no garantías hacia los que andan por la banquina, sino a la gente de bien, para que se destraben los temas. Porque lo que te vuelvo a decir, la patrulla rural trabaja, pero se le bajan los brazos cuando no logran la detención de la gente. Los agarran infraganti, agarran las pruebas de delito, todo, pero todo sigue libre. Así que bueno, que se pueda revertir el tema ese. En cuanto a tu asunción, ¿qué día va a ser? Bueno, ¿y por qué se da este cambio de autoridades? Tengo entendido que Salaberry no podía ser reelecto nuevamente. Claro, en Carrabá los cambios de autoridades se da cada dos meses, cada dos años, y el presidente puede cumplir dos periodos. En este caso, Horacio Salaberry ya había cumplido los dos periodos, por eso no podía ser reelegido presidente, pero va a seguir acompañando a la mesa en lugar de tesorero. Es un dirigente en el cual no se lo puede perder, es una persona muy valiosa. ¿Cuándo va a ser tu asunción? El jueves de la semana que viene, se produce la asamblea, y luego en el seno de Carrabá se logran las nuevas autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!